¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegó el momento, baby, de tener control Amájame ese fuerte man, yo te withdraw Sube ese temperamento, dame el movimiento Lento, lento, ya lo Rompe, rompe, rompe Crégui ya Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo ya lo Rompe, rompe, rompe Crégui ya Rompe, rompe, rompe Crégui ya Rompe, rompe, rompe Crégui ya Voy chillin' tranquilo, that's why Buscando una gasta que hay No es con a todo eso que trae Yo un baby que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's why Buscando una gasta que hay No es con a todo eso que trae Que pasa sucio que la que hay Pinche wey, pensaste que este era un mamey No voy a dar prego de este guillete de calzwey Era un mabuey, pero no vende ni en mi fey No da pa' na' conmigo, ta' frito, leche, que es sweet Que se le pega a toda la nena, ma' cunditrín Yo soy la pesadilla de todos los tritrín Y ya se te acabó el magazine Conmigo no te la guille pa' del history Rampi, Rampi, Rampi Grégui ya Rampi, Rampi, Rampi Ese cuerpo ya no Rampi, Rampi, Rampi Grégui ya Are you ready? Rampi, Rampi, Rampi Break it down Rampi, Rampi, Rampi Trompe, trompe, trompe Let's go Oh, oh, en directo Oh, oh, Darianchi, yo Corochela, Monserrati, D.A. Urba Fish So fish Daddy Yankee Got the records Daddy actor Who's this?